Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores Transporte haitiano versus transporte dominicano sorprende al mundo Veremos que tipos de transporte tienen esos dos países que siguen sorprendiendo al mundo cada día en su desarrollo Señoras y señores, en Haití el sistema de transporte más conocido es el TAP-TAP TAP-TAP Haití son autobuses o pick-up pintado vistosamente que sirven como taxi colectivo en Haití También son denominado camioneta Literalmente traducido como TAP-TAP significa rápido, rápido Estos vehículos para alquiler ornamentado son de propiedad privada Siguen rutas fijas y no se van hasta que completen el lado izquierda y lado derecha de los pasajeros Y en los TAP-TAP, camioneta, cada lado izquierda y derecha puede tener hasta 6 o 7 pasajeros como máximo Quienes pueden bajar en cualquier punto y pueden pedirle al chofer que los deje Señoras y señores, de esos TAP-TAP sobre su decoración a menudo pintado con nombre religioso o lema Los TAP-TAP son conocidos por su suntuosa decoración y cuentan con muchos colores vivos Retratos de gente famosa y ventana de madera cortada a mano Y realmente los asientos son de madera o algunos de esos camionetas tienen el asiento en madera Pero tapizada como sillas tapizada de cualquier vehículo Y sin embargo, hay autobuses grandes de ese modelo Y también hay camionetas Que son los TAP-TAP y autobuses Pero más grandes, pero con los mismos diseños, los mismos colores Y sin embargo, de estos tipos de transporte haitiana Son totalmente privados Son de personas privadas Y en Haití todavía no existe un transporte público a buen precio En Haití no existen trenes Existía en un tiempo después, se desapareció con la llegada de autobuses Que transportaban gente de la capital hacia diferentes provincias En Haití no hay terapérico En Haití no hay metro En Haití, como había dicho, no hay trenes Haití es un país virgen de naturaleza Todavía no ha explorado ni siquiera el 5% del país haitiano Si vives en el extranjero y deseas invertir en Haití Es tu oportunidad Puedes invertir en trenes Que sea más adelante Pueden pagar peaje después de construir trenes Metro, terapérico La gente que tiene dinero que vive en el extranjero Es tu oportunidad Comparte este video, señoras y señores En Haití también hay parada de carros En muchos barrios que hacen transporte desde su barrio Hacia el mercado de la capital, entre otras cosas Y también existen los mototaxis Pero no hay transporte público en Haití Y también en Haití, señoras y señores Hay un sistema de transporte de minibuses Esos minibuses hacen transporte de la capital Hacia diferentes puntos como Tomasen Como Femad Como lugares como Kinshkov Entre otros sitios de Haití Y esperamos ver pronto La llegada de autobuses grandes En cantidades Hay algunos dos o tres autobuses grandes Que hacen también transporte en la capital Hacia algunos puntos del país Pero no son muy muy conocidos Como ejemplo como en República Dominicana De Santo Domingo hasta San Juan Hay una parada de autobuses grandes Como de República Dominicana Hacia Santiago Hay diferentes paradas de autobuses grandes Muy avanzado Con buenos vehículos Eso no lo hay mucho en Haití Todavía para esos transportes en Haití Se denomina autobuses de colores Grande parecido a los TAP-TAP Pero si hay minibuses Que también hace su transporte en Haití Y sin embargo Entramos al transporte de los dominicanos Señoras y señores En República Dominicana Hay diferentes tipos de transporte Como número uno Tienen la OMSA de Santo Domingo Que es un proveedor de transporte público Manejado por el gobierno En Santo Domingo Que opera rutas de autobuses OMSA Santo Domingo Tiene ocho rutas de autobuses En Santo Domingo Con 244 paradas de autobuses público Y sin embargo Señoras y señores Existen otros tipos de transporte De autobuses Que también se le dice Corredor o guagua Eso es un sistema de transporte Ya privado Que le sigue después de la ONSA La ONSA es público Tiene un precio más económico Y después le sigue El corredor y autobús También en Santo Domingo Hay diferentes tipos de transporte De carro Donde cada barrio Ya se está desarrollando Contener una parada Que mueve a los pasajeros Desde su barrio Hasta diferentes puntos De la capital Y sin embargo Señoras y señores Metro de Santo Domingo En República Dominicana Hay metro El metro de Santo Domingo Es la red de ferrocarril Metropolitano De la ciudad de Santo Domingo Capital de la República Dominicana Desde la inauguración De la segunda línea En 2016 Es el sistema de ferroviario Metropolitano Más extenso Del Caribe Señoras y señores Ya se puede ver Que República Dominicana Es un país Que está pensando Por el pueblo Y sin embargo En República Dominicana También hay un sistema De teleférico En la capital Y también en Santiago De los Caballeros El teleférico Es una gran ayuda Para el sistema De transporte público De la ciudad De Santo Domingo Ayuda a la descongesión Del tráfico En determinada zona Además de mejorar Los problemas De contaminación Y seguridad De la ciudad El teleférico Está diseñado Para transportar A 6 mil pasajeros Por hora Lo que supone Una capacidad Para transportar 6 mil personas En ambos sentidos Ida y vuelta Tiene un precio Muy económico Para viajar Diariamente Es manejado También por el gobierno De República Dominicana Puede ser agradable Darse un paseo A nivel turístico Ya que las vistas Desde el aire Permite conocer El Gualey Los Tres Brazos Sábana Perdida Y la Chale de Gol Entre otros barrios Muy populoso De la capital De Santo Domingo Y realmente Ese sistema De transporte Es público Es manejado Por el gobierno No es privado Y también En República Dominicana Ya Hay un monoriel En Santiago De los Caballeros El monoriel De Santiago De los Caballeros Es un sistema De transporte Elevado Que será La columna Vertebral Del sistema De la ciudad De Santiago En República Dominicana Y a la vez El segundo Sistema De transporte Público Basado En trenes Del país Después del metro De Santo Domingo Y sin embargo También En República Dominicana Que está desarrollando Cada día más Tiene Diferentes Estaciones De taxis Privado Que siempre Hacen promociones Entregan Tarjetica A las personas Para cuando Necesitan Un taxi Poder llamar A la base Del taxi Y así Ellos envían Al taxi Hacia la ubicación Del pasajero Y lo mueve Hacia su destino Y sin embargo También en República Dominicana En los últimos tiempos Ha llegado Varias aplicaciones Como Uber Que en República Dominicana Se mueve mucho A los pasajeros También existe InDriver Que también Es un sistema De transporte En línea Que se solicita Y de inmediatamente El carro Pasa a recoger Al pasajero También hay Mototaxis Ubermoto InDriver Motos También Existen Transporte Turístico En República Dominicana Autobuses Que mueven A las personas De tal provincia Hacia otra provincia Que es un sistema De transporte público Si usted tiene Su familia Y desea Ir En cualquier punto Del país A pasar Una semana Sea en un Rizol O en casa de campo En cualquier sitio Usted llama Y ese autobús Turístico Pasa a recogerte Y te llevas A su destino Y también Realmente República Dominicana Está Echando mucho Para adelante Esperamos ver Que también Hayas inversiones Grandes Así En Haití Que es un País Virgen Suscríbete Para más Vídeos Y nos vemos En otros Vídeos Señoras Y señores Grandes Noticias Y fuertes Noticias Y nos vemos